Estuve en riesgo vital, estuve al límite, por eso quiero decirles que el COVID es real, es una enfermedad terrible, yo lo sufrí en carne propia, mi familia lo sufrió demasiado estando yo inconsciente 22 días, es algo que no se lo doy a nadie, rememora Luis Fernández Aros, residente de la comuna de Purranque, quien a sus 63 años de edad es parte de los pacientes en proceso de recuperación del coronavirus en la provincia de Osorno. Estuve en riesgo vital, estuve en el límite como se dice, quiero decirles queridos amigos que el COVID es real, es una enfermedad terrible, yo lo sufrí en carne propia, mi familia sufrió demasiado estando yo inconsciente 22 días, es algo que no se le puede, no se lo doy a nadie, queridos amigos pongan de su parte para que esta situación se revierta, todos tenemos que cuidarnos, protegernos, usar todos los medios adecuados, mascarilla, alcohol gel, etcétera, guantes, no esperemos que algún familiar nuestro se vea afectado para tomarle y creer en esta enfermedad, para tomarle realmente el problema que tiene. Su testimonio es parte de la campaña regional, el COVID-19 es real, que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado y la prevención, como don Luis, más de 130 personas egresadas del hospital de Osorno tras sufrir esta enfermedad, han sido atendidas a la fecha bajo la estrategia de rehabilitación domiciliaria para personas pos hospitalización por COVID-19, llevada adelante por el Servicio de Salud de Osorno a través de su Departamento de Atención Primaria. Luis Fernández formuló un fuerte llamado a la comunidad para que esta situación se revierta, todos tenemos, dijo que cuidarnos, protegernos, usar todos los medios adecuados, mascarilla, alcohol gel, etcétera, no esperemos que algún familiar nuestro se vea afectado para tomarle el peso y creer en esta enfermedad, la enfermedad, dijo, existe, es terrible, yo lo pasé pésimo, que mi experiencia sirva para crear conciencia. Amigos, yo quiero decirle y pedirle que se cuiden, como lo dije anteriormente, no todos los organismos la toleran, cuídense mucho, la enfermedad existe, es terrible, es una tremenda enfermedad, yo la pasé pésimo, mal, por eso, mi experiencia, quiero que ustedes la valoren, le tomen el peso que tiene y la conciencia de cada una de las personas para que se cuiden ustedes y su familia. Como don Luis, los pacientes recuperados refuerzan el mensaje a la población de que cuidarse del COVID-19 es el caso también de Sara Garcés Soto, de 73 años de edad, residente de la comuna de Osorno, quien relata que le dio una tos muy fuerte, seguida por fiebre. Dio una tos, así fuerte, y una fiebre que me dio, sí, pero no fue fuerte, le pedí a las niñas de ahí que me dieran paracetamol, me dieron, y ya el día lunes me hicieron el examen y me dijeron que yo tenía ese virus. Mire, que yo no me di cuenta de eso, dije yo, ¿se hará una fiebre que me dio? No fue eso, no me di cuenta de nada, hasta cuando me pasaron a hacer los jóvenes que atienden ahí, examen de eso, y de ahí me dijeron, ¿usted tiene este virus? Nada, yo no sabía nada de esas cosas, nada, nada, era que decían nomás que daba una fiebre fuerte y atacaba a la garganta, pero yo no, a mí no me dolió la garganta, lo único que se me secaba, la garganta, la boca, todo, y quería agua, agua, y las cosas las empecé a encontrar malas, amargas, y no tenía olor a nada, no, no, tienen que usar mascarilla porque así, ¿cómo van a salir? Que se cuiden, que anden con mascarilla y con cuidado y no salgan, estén en sus casas, que aprendan. Una historia similar sufrió María Barría Inay, de 73 años de edad, residente de Puerto Octay, quien asegura no recordar mucho de lo sucedido, salvo los traslados hacia y desde los centros asistenciales. Ella se suma al llamado, por favor, dice que se cuiden del COVID porque esta es una enfermedad que está pasando, salgan con mascarilla, que se cuiden porque el COVID es real, recalca María Barría. Recuerdo que me llegaron pausornos, me hicieron eso que se hace en la cabeza, esto, pero después ya no me acuerdo nada, y después a mi casa, por favor, niños y jóvenes, que se cuiden con el COVID porque esta es una enfermedad que está pasando, que cuando salgan con mascarilla se cuiden nomás. Su hijo Alberto Silva Barría agrega que como familia fue muy doloroso porque vino de un día para otro, ahora le cuesta un poco caminar, perdió un poco la memoria, esto es real, dijo, pero mucha gente no se da cuenta de lo grave que es, pero existe, a nosotros nos pasó, así que enviamos el mensaje de que se cuiden. Bueno, fue muy doloroso porque vino de un día para otro, incluso no supimos cómo se fue contagiado, pero estuvo bien mal, por lo que se ve le cuesta un poco caminar, y cuando recién llegó igual perdió un poco la memoria, le costó recordar cosas. Decirle que esto es real y lo que está pasando es que, bueno, mucha gente no se da cuenta de lo grave que es esto. Ante este escenario, el director del Servicio Saludoso, doctor Daniel Núñez, recalca que hay quienes piensan que esta no es una enfermedad grave, por eso estamos insistiendo en la necesidad primero de prevenir y después, como equipo de salud, disponer de estos equipos multidisciplinarios. La gente debe entender que la probabilidad de que sufran esto no es lejana, es real, tanto ellos como un familiar pueden tener algunas de estas secuelas. Y que muchos de ellos quedan con secuelas, y estas secuelas pueden ser, obviamente, desde leve, moderada o severa, paciente cantado, conectado, ventilación mecánica, que han tenido que tener diferentes tipos de intubaciones, secuelas neuromusculares, secuelas, obviamente, psicológicas. En el cual la rehabilitación es fundamental. Y este es el programa que estamos insistiendo en que la gente entienda que es necesario, primero, prevenir y después, nosotros, como equipo de salud, tener estos equipos multidisciplinarios. Son múltiples personas que tienen que enseñarles, reventa a la gente a respirar de nuevo, a tragar de nuevo. Gente que ha tenido secuelas, incluso de discapacidad, que tienen que ayudarlos a las cosas básicas, como alimentarse, ir al baño. La probabilidad de que ellos sufran esto no es lejana, es real. Asimismo, el subdirector de gestión asistencial del Servicio Saludos Sorno, doctor Jorge Castilla, añade que es una situación que preocupa, sobre todo cuando se escuchan a muchas personas que tienden a bajarle el respeto a la enfermedad. Pero el COVID no solo mata a la gente, sino que está dejando secuelas, que en algunos casos los limita por harto tiempo. COVID no solo mata a la gente, sino que está dejando secuelas. Por lo menos un 30% de las personas que han tenido la enfermedad están quedando con secuelas, y secuelas en algunos casos que los limita por harto tiempo. Problemas de tipo musculares, dolor presente, problemas de tipo psicológico, problemas de tipo neurológico, trastornos a la memoria. Es una situación que nos tiene preocupados, sobre todo cuando uno escucha a muchas personas que tienden a bajarle el respeto a lo que es la enfermedad. Así que el llamado es ese. Esta es una enfermedad que es grave, que mata y que también deja secuelas severas en nuestros pacientes. Según datos aportados por el equipo de rehabilitación compuesto por kinesiólogos, fonoaudiólogos y cuya encargada es la terapeuta ocupacional Katherine Caballero, esta nueva enfermedad es, en la mayor parte de los casos, leve e incluso asintomática. Sin embargo, cerca de un 20% de los afectados requerirá de hospitalización de distintos grados de complejidad, generando en muchos casos compromiso funcional. Detallan que las secuelas vistas incluyen deficiencias respiratorias, complicaciones neuromusculares, deficiencias físicas, depresión, estrés postraumático, ansiedad, complicaciones cognitivas, dolor, entre otros, todos efectos que podrían conllevar a cierto grado de discapacidad y o dependencia. Del total de los pacientes identificados a la fecha, un 36% requiere atenciones por parte de otros profesionales. Según sexo, un 57% corresponde a mujeres y un 43% a hombres. Respecto a distribución según edad, un 65% corresponde a menor de 65 años y un 35% personas mayores de 65 años de edad.